La identificación y corrección de vulnerabilidades en las organizaciones puede ser un proceso complicado y desafiante. Hay varias razones por las cuales este proceso puede ser difícil. Complejidad del sistema, falta de visibilidad, falta de recursos, amenazas cambiantes y complejidad humana. Permítanos presentarle una solución para ayudarle a enfrentar estos desafíos en su empresa. Les invito a acompañarnos en la charla Desafíos en la detección y corrección de vulnerabilidades el próximo martes 14 de marzo a las 9 a.m. por Zoom. Pueden inscribirse en el enlace adjunto a este video. Disfrute de una vida digital más segura con AEC Networks.